Arena TV presenta Arena Noticias Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país Arena Noticias, bienvenidos Bienvenidos a Arena Noticias Salimos de lunes a viernes, 19 horas 37 y media de la noche Siempre con todo el bloque informativo y estamos muy agradecidos por esa sintonía Por estar siempre informados de lo que acontece en nuestro cantón Arenillas La provincia, el país y también en el mundo entero Delogamos con la Presidenta de la Junta Parroquial de la legendaria Chacras Sí, la Chacra de nuestro cantón Arenillas Tatiana Mora es la que está al frente y también trabajando con cada uno de los vocales Qué importante lo que se le da esa imagen a la parroquia Chacras Desde que ellos cogieron la administración del GAP Parroquial Se han venido realizando muchos trabajos en beneficio No solamente en lo que es la cabecera parroquial Sino los otros lugares que pertenecen a la parroquia Haciendo así de que la gente se sienta bien, contenta Y quienes la visitan también pueden apreciar Tomarse sus fotos, sus videos, disfrutar con la familia, los amigos En fin, dialogamos con ella acerca de qué bonito se ven las jardineras En esa avenida que tiene la parroquia Chacras La legendaria Chacra de nuestro cantón Arenillas Hemos acudido tempranamente acá a esta parroquia hermosa Que cada día se la ve más linda, más divina, más cambiada Y gracias al trabajo que generan quienes están al frente del GAP Parroquial de Chacras Hoy tenemos la presencia de la Presidenta, licenciada Tatiana Mora Realmente el trabajo que se viene haciendo es un trabajo en conjunto Nosotros no pudiéramos conseguir esto sin el apoyo de la comunidad Y sin el apoyo de quienes trabajan también en el gobierno parroquial En este caso los operadores de áreas verdes Tenemos el operador de turismo, el operador del sistema alcantarillado Son quienes realmente hacen el gobierno parroquial Y si se mantienen las plantas, se mantienen las jardineras Nuestras áreas verdes, nuestros parques en muy buen estado Es por su responsabilidad y por su trabajo Presidenta, aquí se ven mismo las plantitas como están bellísimas Entonces se le entrega también la responsabilidad y el amor y el cariño Porque la avenida con estas jardineras y están cubiertas Se aprecia lindo Así es, inclusive es por eso que se colocaron también las luces En la noche se aprecia mucho más bonito la avenida principal Y bueno, este es un trabajo que lo hemos terminado hace poco Y siempre estamos cautelosos de que la comunidad se sume Y pueda ayudarnos a cuidar Lamentablemente hay personas que vienen turistas de otros lados Y a veces no tienen el mismo cuidado Lamentablemente, pero estamos nosotros haciendo todo lo posible Para que las cosas se conserven Por ejemplo, en los juegos biosaludables hemos tenido ya algunos daños Ayer, inclusivamente, se dañó otro de los juegos Y esto es por el poco cuidado de las personas Sin embargo, y a través de este medio Aprovecho para hacerles hincapié al cuidado Lo que hay aquí es de la comunidad No es de las autoridades Y esto es para el beneficio de todos De nuestros niños especialmente Tener un espacio bonito Un espacio de recreación Donde puedan divertirse sanamente Y destacando que es un lugar tranquilo Aquí pueden venir, pasear, ejercitarse Y no van a tener algún inconveniente Pero así mismo el cuidado El cuidado depende de todos Es una de nuestras competencias exclusivas Buscar el embellecimiento de la parroquia Y con los pocos recursos que tenemos Tratamos siempre de poder gastar lo necesario Las cosas que las podemos gestionar Lo gestionamos Pero aquellas obras que sí necesitan una inversión Pues lo hacemos con mucho cuidado Y siempre viendo que nuestra parroquia sea una parroquia próspera Como siempre lo digo, una parroquia bonita y ordenada Estuvimos nosotros con nuestra cámara enjurrativa Por el sector del sitio San Vicente del Job Nos encontramos allí la volqueta Y también el personal que realiza su trabajo de recolección de basura Bueno, qué importante es aplaudir Y ellos son nuestros verdaderos héroes Aquí hay gente que está metiendo la mano en la basura No se sabe qué bomba puede haber allí No es cierto, las enfermedades En estos momentos difíciles que mantenemos con el COVID-19 Ellos tienen su salud, tienen su familia, tienen sus amigos En fin, pero están expuestos a eso Y ellos corren ese peligro Pero qué bien el trabajo que lo hacen Llueva, como siempre decimos, truene o relapané O está el sol en su plenitud Ellos tienen que ir tras la volqueta Y viendo dónde está la basura La fundita, el saquillo, el tacho, en fin Pero es un trabajo doble que ellos tienen que hacer Además de estar correteando, caminando, en fin Ellos tienen que subir esa basura Hacia lo que es el balde de la volqueta Es un trabajo duro A veces hay saquillos sumamente pesados Y nadie lo va a decir Entonces ellos deben estar en la mira de nuestras autoridades En donde deben estar bien protegidos Bien atendidos Y también pues deben ganar un poquito más Para que tengan ese deseo De poder servir a la población Recolectando la basura Le hicimos una notita Estamos nosotros Con nuestra cámara informativa Haciendo un seguimiento A la que es la recolección de basura Vaya que Esta recolección de basura Tiene que ser muy temprano Y mucha gente A nuestra espalda está la volqueta Por acá por San Vicente del Jogo Y esta vía que va Desde el Gema A Santa Marianita Rumbo al basurero Para ser depositada esta basura Y nosotros hacemos ese trabajo Nos admiramos Los felicitamos El trabajo que ellos realizan Es un trabajo duro Especialmente trabajando en lo que es las volquetas Porque la gente tiene que tener Buena fuerza Bien alimentados Y por supuesto La basura es Muy variada Muy variada No se entiende Que nomás puede ir En esos saquillos En esa funda Pero a veces les toca Sacos muy pesados Y levantarlos Es difícil Así que Mi admiración para ellos A quienes hacen Esa recolección de basura Día a día Tienen que tener Un físico extraordinario Ellos deben considerar Ellos son nuestros héroes Nuestros héroes Porque ellos están En tiempos de lluvia En tiempos de sol En cada momento En cada rincón En cualquier espacio En nuestro Cantón Arenilla Haciendo su trabajo De recolección De basura La recolección de basura Es muy buena Porque ustedes No pueden botarla Por cualquier lugar No Yo como usted ve Que yo tengo limpiecito Todito esto Sí Y ellos vienen ¿Cada qué tiempo vienen? Oiga Ahorita si estamos sufriendo Porque Claro Porque hay problemas Con la recolección Eso si sabemos Viene solo día lunes A veces Y de ahí sabe venir El día lunes Y día jueves Pero en esta vez No ha venido Hoy día recién viene Desde el lunes pasado Desde el lunes pasado Pero ya se llevaron La basura Porque usted no Los coge y la bota En otro lado No Yo no Yo si ya no Entra en los baldes Más que ya meto En el saquillo En los saquillos Sí Aquí tiene su negocio Claro Sí ¿Usted prepara comida? Sí ¿Qué comida se prepara? Para ver si Bueno ahorita Ya hace tiempo Que no he preparado No, ya hace tiempo Pero hay que retomar Tengo que revivir otra vez El fogo está frío Claro Tengo que volverlo a calentar ¿Qué comidita hacía? Yo seco de gallina Seco de pato Fritada Caldo de tubo Seco de chivo Qué rico el caldo de tubo Que usted hacía Sí, ajá Todo eso preparo yo Qué bien Sí Ojalá Hay que retomar Hay que retomar La pandemia ya por ahí Pero con seguridad Y todo Señor Sí Ustedes ya están vacunados Nosotros ya tenemos Gracias a Dios Qué bien nuestra amiga Nos da gusto A los años que ella tiene Los años que ella tiene Tiene ese entusiasmo Esa alegría Le pone chispa la vida Nosotros siempre También andamos Con nuestra cámara Haciendo noticias Por todo lado Detrás de aquellas personas Que yo los considero Los héroes Porque son los que Mantienen limpia La ciudad Recogiendo la basura Sea en cualquier lugar Y sea como sea Vea En Bolqueta Que hay que hacer más fuerza Porque hay que subir Toda esa basura Que está ahí acumulada Y no se sabe Qué peso tiene Nosotros siempre Con nuestra cámara Inferiativa Por diferentes sectores De mi hermoso Cantón Arenilla En menos de tres años La explotación minera En el Ecuador Subió A un 500% La explotación De las minas A gran escala Fruta del Norte Y Mirador Ambas ubicadas En la provincia De Zamora Chinchipe Son las responsables De casi el 70% Del total De la explotación Minera En el país Que alcanzó Un récord En junio pasado Sí Efectivamente Junio Terminó Con más de 178 millones De dólares De exportaciones De productos Mineros En un solo mes Esto es importante Porque nunca antes En la historia Del país Se habían Llegado A estos topes De exportación Es decir Se ha roto Un récord Y creo que se rompe Un récord En el momento En el que el país Más lo necesita El crecimiento Ha sido sostenido Desde 2019 Cuando empezaron A producir Y ese nivel De producción Lo ubica Actualmente A la minería Como el cuarto Mayor rubro De exportación General Después del petróleo El camarón Y el banano Por ello Las autoridades Del ramo Creen que se va A cumplir La meta exportable En este año Nuestra industria Nuestra industria Minera produjo O exportó El año pasado Aproximadamente 900 millones De dólares Nuestra expectativa Es que este año Cerremos con 1600 millones De dólares Viene de un incremento De la exportación De cobre La cámara De minería Destaca El crecimiento Del sector Con apenas Dos minas Industriales De producción A gran escala Y el resto De pequeños Proyectos De minería Legal Por ello Tienen mucha Expectativa En la reapertura Del denominado Catastro minero El hecho De que el Catastro minero Este cerrado Desde el 2018 No implica Que no haya Inversiones mineras Pero el hecho De que abra El catastro minero Y haya nuevas Concesiones Eso significa Que va a haber Nuevos capitales Que vengan Nuevas compañías El ministro De energía Sostiene que el gobierno Tiene en carpeta Una serie De concesiones A la empresa Privada Que empezarán A invertir A su riesgo En la fase De exploración Minera La noticia Que nos acaba De dar El señor Ministro Julio José Prado Hace unos días Atrás Hace un par de días Atrás Respecto Que se han firmado Ya los convenios De garantía De inversiones Para apenas Dos compañías Mineras Superan Los 430 Millones De dólares De compromiso De inversión Uno En fase Exploratoria Y otro Ya muy cerca Para la fase De explotación Todo esto Significará Inversiones Enormes En industria Minera Que se traducirán En más empleo Directo E indirecto Y la contribución A la tan ansiada Reactivación Económica Del país Uno Uno de cada Cuatro niños Sufrirá De nutrición Crónica Lamentable La situación Económica A veces Los padres Perdieron El trabajo No tienen Otros trabajos No le dan Oportunidad A veces Por edad O por situaciones Distintas Diferentes La enfermedad Del COVID Todo eso Mermó Y quienes sufren Son Los niños Las niñas Los jóvenes Que no se pueden Alimentar Y son los que Están propensos A cualquier Enfermedad Y también Los adultos Mayores Que quedan En abandono No hay la plata Para comprar Los alimentos La medicina La atención Para que vaya Un profesional De la salud Los puede atender Todas esas cosas Se están reflejando En nuestro país Y en muchos países En el mundo entero Desde el Ministerio De Agricultura Llaman la atención Respecto a la situación De los niños En el país Que dicen Es preocupante Desde el segundo País De Latinoamérica Con mayor Porcentaje De desnutrición Crónica En niños Y niñas Menores De 5 años Uno De cada Cuatro Niños En Ecuador La padece Y en la población Indígena Y de los sectores Rurales Esta cifra Aumenta Dos De cada Cuatro Desde el Ministerio Buscan aportar Con sistemas Agroalimentarios Sostenibles Que permiten Combatir La desnutrición Junto con Pequeños productores Y organizaciones No gubernamentales Nosotros Creemos Que para una Mejor alimentación De nuestros Niños y niñas Necesitamos Que consuman Alimentos Sanos Lo más naturales Posibles Que se encuentren A precios Asequibles Las 180 De alimentos Producidos Por la agricultura Familiar Campesina Para entregarlo A los sectores Más vulnerables Aspiran a estar En 15 provincias Con este programa Porque nuestro deber Es mantenerlos Bien informados Porque las voces De las autoridades No se escuchan Que nos ayudarán También con las calles Arena TV Canal 2 Retoma sus espacios Informativos Con dos emisiones No se pierda De lunes a viernes El Noti Informativo De las mañanas Desde las 7 horas 30 Y Arena Noticias Emisión Estelar 19 horas 30 Arena TV Siempre en la noticia Arena TV Cable Comunica a nuestros Abonados de señal Por cable Que atendemos En los bolsinas De recaudación Y servicio técnico Desde las 8 y 30 Hasta las 13 horas Y desde las 14 horas Hasta las 17 horas 30 En la cual puedes Ponerte al día En tus parques Ante la emergencia Que estamos pasando Ven con todas Las medidas de seguridad Atentamente Las gerencias Mientras estás alegremente Disfrutando la señal De Arena TV Cable Y de repente Que no te pase esto Evita el corte De TV Cable Y sigue disfrutando De la señal Que te brinda Arena TV Arena TV Más que simple Televisión 放ce en el vapor No te ayunas A la luz No te ayunas Tu es una vez No te ayunas Que te ayunas No te ayunas No te ayunas No te ayunas Chino Restaurante Sus pedidos al 0984-777-125 Deguste su paladar, visítenos ahora mismo en la avenida Raúl Frías Aguirre Donde será atendido con toda la amabilidad por su gerenta Jacqueline Jiménez Chino Restaurante, almuerzos y más Dialogamos con la licenciada Kelly Romero Quien está al frente de la unidad educativa Batallón Callambe Nº 3 En San Vicente del Jovo Ella como siempre muy atenta y felicitamos A ella como directivo de esta institución educativa arenillense Y a todo el personal docente, a los padres de familia Y también estudiantes Es estudiante porque como ella indica Llegan, ayudan y la mantienen limpia y ordenada a la escuela Y que bonito, uno como docente se siente tranquilo, satisfecho De continuar los trabajos que han hecho los anteriores No hay que desconocer el trabajo que realizaron anteriores directores O docentes que ya muchos se jubilaron Y hay que continuar y mejorar Aunque mantenerla Pero ir mejorando, cambiando Haciendo buenos murales Interiormente tenerlo ordenadito Plantas regaditas, limpiecitas Y listo cuando se abran las clases ya presenciales Ellos pueden asistir los estudiantes, los padres Y ver que su escuela es, bueno Está hermosa como siempre Le preocupa también lo que el frente Se lo pueda asfaltar y arreglar Con buena señalética Porque esta vía que ya se está terminando Arenillas del Jovo Permite que haya más circulación y peligro También en las familias Entonces, ella necesita una seguridad Para toda la comunidad educativa Como usted ve los adelantos Son cinco meses aquí al frente Y como lo dije en la anterior entrevista Siguiendo pues con los pasos De quienes han estado detrás de mí Y sí, estamos haciendo un trabajo Estamos cada día uniendo más A los moradores, a los padres de familia Estamos ya Habrán visto con mingas Hemos hecho mingas, actividades Un grupo de padres de familia Pequeño inició, pequeño Pero cada día se está sumando más Y trabajando Y mire, como usted puede ver Esto no es para nosotros Esto es para los chicos Que se benefician pues de nuestra institución Que es de toda la comunidad Hoy se ha unido Andy Espinosa Él también es morador de aquí Ex estudiante En la minga también Habrán tomas que ustedes también Habrán visto en las redes de la institución Se unieron padres de familias Ex estudiantes también Qué gusto, qué gusto Sí, muy bonito Eso compromete más, ¿no? Compromete más Hemos tenido donaciones De funditas de cemento Para enlucir Y continuar con los murales De ex estudiantes También sí que ya En su momento Se dará el respectivo agradecimiento Y esperamos que se sumen más Se sumen más Porque es, mire, yo no lo hago Lo hace la comunidad En realidad Sí, la institución queda De los hijos De los hijos Y esto, sí Así es Ya tenemos una cancha Que también con gestiones Se ha hecho aquí en la ciudad De la Tres de Mayo Que está cerca del sector De la institución Una cancha es muy necesaria Porque es un sano esparcimiento Para los jóvenes Recreción para todos Sí, entonces Complementaría esta sana recreación Un parque lineal Como digo Frente aquí a la institución Que queda muy bien Esa petición se la hizo Hace muchísimos años Hace dos semanas Han tumbado Han quebrado la estaca La han tumbado Y sacan El mobiliario Eso ha sido Un domingo Noche Porque el día lunes Encontró la señora Que trabaja aquí La señora Gloria Me comunicó Y toman de aquí Las mesas Las sillas Que están en recaudos Para la parte de allá Están guardadas Las sacan Y las llevan allá Y las dejan ahí Encontramos hasta Unas botellas de cerveza Ese es un delito Es un delito Porque están entrando A una propiedad privada ¿No? Y entonces Un llamado Sí, en tal caso A cuidar Si son personas ajenas Aquí a la comunidad Y si fueron alumnos Llamar Llamar O sea, claro Llamar Para nosotros Llamar a la policía O ver qué está pasando Pero eso se está dando Lamentablemente Han tumbado El encerramiento Que está provisional En la parte de atrás No hay Entonces Hay esa facilidad De que entran Sale Porque no hay un encerramiento Eso sí Pedimos A gritos Diríamos nosotros Quienes conformamos La unidad educativa Que nos ayuden Con el encerramiento De la institución Bueno Muchísimas gracias Hemos hablado De la institución De la ciudad 3 de mayo Donde también se pide Pues que Que la gente Sea ordenada Oculta No bote la basura En las calles Todo eso Para que se vea Una buena imagen Muchísimas gracias Alicia Que nos ayude a cuidar Sí Y un último mensajito Manuelito Y comunidad Ustedes también Y llamar A todos A toda la comunidad A cuidar Esto A respetar Este gran trabajo Que nos ha costado Gestión Nada más Pero Que trabajo para ellos Y con que amor Que lo están haciendo Los trabajos En la vía Arenillas El Jovo Continúa Hoy estuvimos allí Con nuestra cámara Informativa Siempre con toda la información En diferentes lugares Y allí La presencia De la maquinaria Y el personal De la prefectura De Loro Para continuar Con ese tramo Que falta Porque Tiene que terminarse A la altura De la urna En San Vicente El Jovo Anhela Que se termine Todo eso Ya prácticamente Está en un 90% La vía Y esperemos Que en pocos días Eso ya esté culminado Y así Se comiencen Otros trabajos Que son La ciclovía El alumbrado Que necesita Esta vía Buen alumbrado Buena señalética En fin Todas esas cosas Que esos toquecitos Ya finales Que se le debe dar A la vía Arenías El Jovo Aquí un resumen De todo esto Nosotros continuamos Con nuestro Trabajo Informativo Con nuestra cámara Siempre Por todos Los sectores Hoy Continuamos Con estos Tomas Desde San Vicente El Jovo La vía Desde Arenías San Vicente El Jovo A la altura De la urna Prácticamente Estamos Hoy Hoy que estamos Martes 7 De septiembre Del 2021 Están las máquinas De nuevo Trabajando Del consejo Provincial Personal Todos ellos Están allí En rodillo Está la máquina Con la brea En fin Ya han puesto Lo que es La brea En la vía Y está la máquina También De el asfalto Que van a ir colocando Y en rodillo Con el personal Que están haciendo Los trabajos Esperemos Que esto llegue Hasta donde está Lo que es un poquito Más allá De la urna A la altura De la unidad Educativa Batallón Callambe Y se culminen Los trabajos De mejoramiento De asfaltado De esta vía Que tanto Se espera Y que ahora Ya prácticamente Es una realidad Solo falta El tramo Desde la Batallón Callambe Hasta la carretera Panamericana Y que ojalá Eso se Nosotros hemos estado Haciendo Un seguimiento Desde que se firmó El convenio En junio Del 2019 Se firmó El convenio Aquí en el Polideportivo De San Vicente El Jovo Y entonces Hemos estado Continuamente Informándole A ustedes Para que estén Al día En la información De la vía Arenillas El Jovo Con cámara De Bayron Con Asanza Manuel Aguilar Gómez Siempre con los reportajes Diferentes sectores De nuestro Cantón Heredías Y esperemos Que les guste Nuestro reportaje Estamos siempre Atentos Para poder realizar Todo tipo De información Génesis Es una Pequeña De cuatro años Que tiene Displasia De cadera Veamos la nota Y que Las autoridades Siempre se preocupen De estos casos Muy especiales En nuestros niños Y en nuestras niñas Con dificultad Pero sin perder Las ganas De vivir Génesis De cuatro años Realiza las actividades De un niño De su edad Le encantan Los deportes Y aunque le cuesta Comunicarse Su sonrisa Lo dice todo No, ella es Prácticamente Es como Que no le pasará Nada Ella juega No se cohibe De muchas cosas Las intenta hacer Aunque Se enoje Ella tiene Displasia de cadera Una dislocación De la articulación De la cadera Que está presente Al nacer Sin embargo En el caso De Génesis Fue detectado Cuando tenía Un año y medio Si nos hubiésemos Dado cuenta Tiempo Tal vez Hubiésemos Podido hacer Algo más Pero cuando Nos dimos cuenta Me dijeron Que ya No le podíamos Hacer nada Por lo natural A veces Si se queja Que le duele A veces me dice Que le duele Los piecitos Le duele La piernita En muchas ocasiones Su madre Ha sentido Que no puede más Al ver así A su hija Varios médicos Le han quitado Las esperanzas Le dijeron A mi hijo Que la niña Ya no tiene remedio Que de gana Está perdiendo El tiempo Sin embargo Tras acudir A un doctor Particular Volvió la ilusión De ver a Génesis Saltar sin dolor Estamos intentando Ver Si nos Si podemos Hacer algún Préstamo Algo Pero Creo que Me va a ser imposible Por Por mi situación No No me alcanza Mi sueldo Para Para solventar Ese crédito Que quiero pedir Es por esta razón Que hoy acuden A nuestras manos Solidarias En busca de donaciones Económicas Para recaudar el dinero Quienes deseen colaborar Se pueden comunicar Al teléfono 096 92 12 96 0 Que 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 esté tranquila Que Voy a ver la forma De De hacer cualquier cosa Para ayudarla Para hacerle Que ella esté bien No dejemos Que esta familia Luche sola Cualquier contribución Suma Lo importante Es que la ayuda Llegue pronto Para que los sueños De Génesis Se puedan cumplir El Mies Financia El 50% Del presupuesto De varias ONG Alas de Colibrí Es una fundación Que hace algo Muy loable Acoge a niñas Y adolescentes Que han sido Víctimas de trata En un hogar Donde se les da Atención médica Educación Y sobre todo Se les protege De sus captores Este lugar Es una de las Dos casas de acogida Que existen En el país Para víctimas De trata Esta labor Debería estar A cargo del Estado Pero este No alcanza A atender A todos los grupos Vulnerables Y se apoya En organizaciones No gubernamentales El Ministerio De Inclusión Económica Y Social Mies Firma convenios Donde se compromete A financiar Un 50% De los presupuestos De estas ONGs La otra mitad Es gestionada Por las organizaciones Pero desde hace Nueve meses El Mies No transfiere Los recursos Y tanto esta fundación Como más de 50 Otras organizaciones Están en una situación Crítica Bueno yo creo que no existe Ninguna justificación Son nueve meses De retraso Y son organizaciones Que están en este momento Atendiendo a grupos De atención prioritaria Y si nosotros Lo entendemos Los gobiernos Lo comprenden Estos grupos De atención prioritaria Tienen prioridad absoluta Lo mismo sucede En la Asociación Solidaridad y Acción Ellos dan acogida A niños Que por medida judicial Han tenido que ser Retirados de sus hogares Víctimas de abandono Maltrato Violencia O negligencia Tienen tres casas De acogida Y ya no pueden mantenerlas Diez niños viven En cada una De estas casas Y tenemos que restituir Todos sus derechos Tema de educación Tema de alimentación De vestimenta De salud Y además Tienen que pagar Sueldos Servicios básicos Movilización Sin recursos Nada de esto Es posible Si es que no se Soluciona esto A corto plazo Pues evidentemente Vamos a tener que Buscar otras alternativas La última será Cerrar las puertas Porque tampoco podemos Dejar a las niñas En la indefensión Realmente es una situación Súper crítica Ya de desesperación Para las organizaciones Porque ya No hay proveedor También que aguante Tantos meses impagos Desde el MIES Solo han recibido Ofrecimientos Y excusas Pero desde las organizaciones Ven que la burocracia Es indolente E impávida Nos dicen que Efectivamente Ha habido Trabas burocráticas Desde Desde un papel Desde unas decimales Desde una ficha de costos Todo tiene que ver Con temas burocráticos Porque Las organizaciones En su mayoría Han justificado Todo lo que han tenido Que justificar Tenían una descentralización Donde las cosas Si fluían Un trámite Que se demoraba En promedio Una mañana Ahora me ha tomado Cuatro meses Para que me den Un ok Al terminar la entrevista Jacqueline se descompone En los 27 años De ayuda Literalmente Han salvado La vida De centenares De niños Niñas Y adolescentes Que estaban condenados A una vida De pesadilla Ya nos están Afectando Emocionalmente Porque de verdad Que ya Uno se angustia Ya no No se sabe Qué más hacer Ellos son Su única esperanza Para reinsertarse En la sociedad Con dignidad Pero si no reciben El dinero La pesadilla Volverá El tema alimenticio Que es una prioridad Ya estamos Ahorcados Ya estamos Al borde De De cómo Seguir alimentando Porque no podemos Decirles Hoy no No tenemos dinero No se alimentan Los niños Esto es imposible Niños Niñas Adolescentes Adultos Mayores Personas Con discapacidad Son grupos De atención Prioritaria Y en este momento Parecería Que son La última Prioridad Son sus vidas Son sus derechos Amparados En la constitución Es hora De poner orden Hablando con Un espacio Que le permitirá Conocer Las dos caras De la moneda Opiniones Y puntos de vista Enfocados De diferentes ángulos Con la participación Directa De sus protagonistas Hablando con Todos los martes 16 horas Y su reprise Los jueves Luego de Arena Noticias Emisión estelar Con la dirección De Daniel Loaiza Y Walter Sánchez Por Arena TV Estimado abonado Pague a tiempo El servicio De televisión Por cable Caso contrario Nos veremos Obligados A suspender Su señal Evite recargos Por reconexión Manténgase al día Y siga disfrutando De nuestras programaciones Atentamente La Gerencia Para Más El primer internet De ultra alta velocidad El servicio es importante Por eso le ofrecemos La mejor red Con tecnología Simetría 50-50 Renuévese con Más Net Internet y TV Cable Con la mejor calidad Para que disfrute De sus programaciones Favoritas Le ofrecemos internet Con el nuevo sistema Jipon 4G De ultra alta velocidad Mediante fibra óptica Contamos con los precios Más cómodos y asequibles A su bolsillo Disfrute de nuestros planes Estudiantiles Familiares Empresariales Contamos con personal técnico Altamente capacitado Para brindarle atención Personalizada Óptima y de calidad Llámenos o escríbanos Al 0-964-074-065 Correo electrónico Info Arroba Más TV Punto Sight Nuestro personal Estará listo Para brindarle El mejor asesoramiento Visítenos ahora mismo En nuestras oficinas Ubicadas en el barrio San Vicente Junto al subcentro De salud Si usted es abonado De Arena TV La instalación de internet Es totalmente gratis Aproveche nuestra promoción Más TED Más TED El mejor servicio de internet Y TV Cable en Arenillas Porque nuestro deber Es mantenerlos bien informados Porque las voces De las autoridades No se escuchan Que nos ayudarán También con las calles Arena TV Canal 2 Retoma sus espacios informativos Con dos emisiones No se pierda De lunes a viernes En Noti Informativo De las mañanas Desde las 7 horas 30 Y Arena Noticias Emisión estelar 19 horas 30 Arena TV Siempre en la noticia Las medallistas Paralímpicas Polet y Anaís Méndez Retornaron a Tumbatú Con un arco de agua Fueron recibidas Las hermanas Polet y Anaís Méndez Como reconocimiento Al desempeño Alcanzado En los Juegos Paralímpicos De Tokio Con medalla de oro Y bronce Respectivamente Que lucen orgullosas Para toda su gente Estoy muy contenta Estoy muy contenta Muy emocionada Agradecida con Dios Con mi familia Y con todos Con toda esta gente Que está aquí apoyándome La verdad no me lo esperaba Pero es algo muy emotivo Muy alegre Una enorme caravana Recorrió las diferentes Comunidades afro Para compartir su alegría Con las medallistas Quienes no lograron Ocultar su emoción Y el agradecimiento Por el afecto De quienes son Testigos del trabajo diario Para conseguir las preseas Me siento muy orgullosa De mi misma Primeramente Agradecida con mis padres Y con todos Los que nos han estado Apoyando siempre La medallista olímpica Tamara Salazar Se sumó a los festejos Dando la bienvenida A las hermanas Salazar Orgullosa de los triunfos Que regalan a sus pueblos Un orgullo Y me llenó De tanta felicidad Que estos pueblos Tan pequeños De gente tan humilde Tenga estas grandes campeonas La comunidad entera Se volcó a las calles Para celebrar A lo grande A las campeonas Y se espera El retorno De los deportistas Carchenses Que alcanzaron Diploma paralímpico Estamos esperándolos También ansiosamente Para hacerles un similar Recibimiento humilde Sencillo Pero de todo corazón Porque así somos La gente del Carchi Provincia Que regala al país entero Grandes emociones Por los logros De sus deportistas Pese a las limitaciones Evidentes Nosotros creemos Que en este sector De aquí Si tuviéramos Un apoyo mayor O sea Habría mayor resultado En el deporte La música bomba Y el baile típico De las comunidades afro No podían faltar Para dar la bienvenida A las campeonas A su tierra natal Venecia Venecia se desempereza De la pandemia Y el puente Rialto Luce con renovado esplendor Este martes Se celebró La ceremonia De inauguración Del más icónico Y antiguo De los cuatro puentes Del gran canal De Venecia La ocasión Se mereció La interpretación Del aria Nesundorma De la operatura Andot De Puccini Interpretada Por Andrea Bocelli El puente Rialto Se construyó Entre 1588 Y 1591 Francia Inicia el juicio Por los atentados Yihadistas Del 13 de noviembre De 2015 En París Y San Denís Que causaron 130 muertos Y más de 400 heridos El país Revive la tragedia De unos atentados Perpetrados Por extremistas Entre los que había franceses Y cuyo objetivo principal Fueron los jóvenes El proceso examina Cómo 10 terroristas Divididos en tres comandos Coordinaron de manera perfecta Una noche de pesadilla Los radicales Que llegaban de combatir En Siria Con el Daesh Iniciaron los ataques Con un primer comando En el Estadio de Francia Simultáneos ataques Con fusiles de asalto En varias terrazas parisinas De los distritos 10 y 11 Y un tiroteo Con armas de guerra En la sala de conciertos Bataclan Había unas 50 personas Corriendo por todos lados Y gritando Muchas víctimas Amontonadas en el suelo Recuerda este bombero La coordinación perfecta De los terroristas Contrasta con la inacción De varias policías Y fiscalías europeas Que les permitieron actuar A pesar de que muchos Estaban fichados Todo ello ocurrió En poco más de media hora Aunque el ataque A la sala Bataclan Se prolongó Más de dos horas 1.500 personas Asistían a un concierto De rock Tres hombres Con armas de guerra Dispararon a la multitud De forma indiscriminada Fueron los policías Quienes llegaron Con camillas Al final Ni siquiera Tuvimos suficientes Por lo que hubo que usar Las barreras metálicas Para trasladar A los heridos Sacaron a los heridos Hasta un punto En el que estaban Todas las víctimas Y donde los bomberos Se hicieron cargo De la gente Tratándolos Y enviándolos A los hospitales Cuenta el exdirector De la brigada de policía Christophe Molmi El resultado fue El peor atentado terrorista De la historia de Francia En el macrojuicio Que terminará en mayo Hay 20 acusados Y para 11 La fiscalía Solicita la cadena perpetua Es todo cuando se refiere A la información En Arena Noticias Les indicamos Que estamos Todos los días De lunes a viernes 19 horas 30 7 y media de la noche Aquí En esta mesa De información Para usted En vuestros hogares En vuestro negocio En diferentes lugares Donde llega la señal De Arena TV Canal 2 Arenías Con todo este bloque Informativo Que Dios nos bendiga A todos A cuidarnos Muchas gracias Arena TV Presentó Arena Noticias Un enfoque A los acontecimientos Más destacados De nuestro cantón La provincia Y el país Arena Noticias Nos veremos En una nueva oportunidad O en el momento Preciso de informar La druidется La druideta La druideta La druideta La druideta Gracias.